En este periodo de cuaresma, oremos mirando el crucifijo, dejemos que nos invada la conmovedora ternura de Dios y pongamos en sus llagas nuestras heridas y las del mundo entero. Así nos lo ha hecho saber su santidad el Papa Francisco durante este tiempo de cuaresma que ha incentivado el llamado a la paz universal. Ya el próximo Viernes Santo, cuando estemos en algún templo parroquial del Arquidiocio de Arquicemento, estaremos interactuando con esa sacerdote casualmente desde el punto de vista de la celebración de la Palabra, de la oración universal, que se hace una oración universal, se hace una oración por la paz. Y pues bueno, ya el día sábado también haremos lo propio en la Vigilia Pascual con pregonar, el pregón pascual, valga la expresión. Y así debemos ser nosotros, ¿verdad? Instrumentos de paz, como lo profesó en su momento San Francisco de Asís. Instrumentos, haznos Señor, instrumentos de tu paz. Pero hablando de instrumentos, usted en este instante, tras su investidura de haber sido consagrado con oración consecratoria sobre su cabeza, después de ser ungida sus manos con Santo Crisma, ahora le toca a usted también ser multiplicador de ese mensaje de paz del Señor. ¿Cómo llevar un mensaje entendible a los feligreses que acuden a este templo, que acuden a cualquier parroquia, o que en este momento también lo están viendo, de cómo internalizar la Semana Santa? Incluso, pudiésemos no ser Semana Santa, sino este tiempo de corema que es hasta el miércoles. ¿Cómo internalizarlo y cómo llevárselo a ello para que le sea digerible? Desde el punto de vista intelectual, lingüístico, hasta gestual, pudiese decirlo yo. Por supuesto. Fíjate, me hiciste recordar aquellas palabras de nuestro Padre San Agustín que dicen, belleza siempre antigua y siempre nueva, ¿no? Porque realmente esto es celebrar un tiempo litúrgico, ¿no? Es tan antiguo, pero sigue siendo nuevo. Se desempeña. Cada año, pues, tú tienes la oportunidad de volver al corazón. Cada año tú puedes transformar tu vida. Cada año Dios te concede la oportunidad. Yo creo que mi ministerio como pastor, que es poco tiempo, cuando era diácono, yo tenía la oportunidad de interactuar con el pueblo, ¿no? En la homilía, partiendo desde su realidad vital. Yo creo que la palabra te brinda ese espacio para tú, de verdad, hacer que esa palabra sea vida y que sea eficaz en la vida de tantas personas que llegan a nuestros templos, a nuestras comunidades cristianas, ¿no? Y cuando digo de partir desde su realidad, es que tenga la capacidad y la sensibilidad de acoger lo que ellos mismos te dan para que tú desde allí los lleves hacia Dios, ¿no? Yo creo que en cada homilía, en cada predicación, en cada gesto, en cada palabra que tenemos en la Santa Eucaristía, nos lleva a eso, a compartir lo que recibimos, que es a Jesús mismo. Palabra eterna del Padre, ¿no? Entonces, para mí es una gozada, de verdad, te lo confieso, es una gozada poder interactuar con ellos, voy caminando, voy hablándoles, aquí soy nuevo, pues voy aprendiendo los nombres, les voy diciendo, ¿no? De una manera que la predicación se ha convertido para mí en una pasión, pero también, te lo confieso de todo corazón, se convierte en un verdadero examen de conciencia. Porque algo que siempre suelo pedirle al Señor que me dé la gracia de predicar aquello que vivo. Porque es cierto, a veces predicamos cosas que no vivimos y tenemos que predicarlas, ¿no? Pero cuando uno intenta vivir, ¿no? A pesar de las dificultades, aquello, pues, como que se torna más hermoso, ¿no? En este tiempo de cuaresma, yo he sentido muchísimo esto de que ser cristiano no es nada fácil. Te lo confieso de verdad. Es la constante que he tenido durante mi predicación, durante estos días, estos 40 días, ¿no? Ser cristiano implica seguir al maestro. Ser cristiano implica morir a nosotros cada día. Y es lo que hemos visto en la cuaresma. El Señor, a través de esos tres elementos básicos que nos propuso la iglesia, la oración, el ayuno, la penitencia, pedía que nosotros muriésemos para que realmente desde allí naciera esa nueva persona que quiere encontrarse con Cristo en la Pascua, ¿no? Entonces, no es nada fácil seguirlo, pero tampoco es imposible. Y la cuaresma nos ha invitado y nos ha llenado de ese espíritu propio de renovación interior. Yo complementaría esa bonita expresión de que ser cristiano es difícil recordando las palabras de Monseñor Nelson Torrealba, quien fue mi rector en el seminario, Juan Pablo II, en que en paz descanse, que él decía que ser cristiano es ir a nadar contra la corriente. Uno hace un lenguaje gráfico, ¿verdad? Cuando viene una corriente fuerte en un río o en una playa y uno nada, obviamente va braseando y es un poco complicado. Y de allí, sin duda alguna, pues que está ese espíritu forjador de quienes estamos agraciados por Dios, de quienes imploramos la misericordia de Dios, que imploramos la providencia para con nosotros y sobre todo la asistencia del Espíritu Santo hoy, mañana y siempre, en el día a día de cada uno de nosotros. Y fíjate, si antes te decía que el ser cristiano es difícil, otra de las constantes que yo he podido encontrar en el tiempo de cuaresma ha sido que Dios se ha empeñado en amarnos. Porque hemos visto la historia de la salvación poco a poco, como el Señor a través de los profetas nos ha ido hablando, ¿no? En fin, nos han ido preparando, ¿no? Y todo ello para decirnos que Dios nos ama. Y la mayor expresión es lo que veremos durante unos días. O sea, la mayor expresión de ese amor será Cristo en la cruz. Entonces, la cuaresma nos ha hecho tomar conciencia de que el seguimiento implica renuncia a nosotros mismos, pero que también implica todo el amor de Dios que está dispuesto a entregarse, a donarse por nosotros. Entonces, Fray Gabriel, sus palabras, no porque estemos cerrando, no vaya a creer que el hombre está, que vamos a terminar, no, todavía falta mucho, mira. Pero tus palabras para alguien que te estés viendo en este momento por Somos Televisión, que te esté escuchando por Somos 93.5 FM, y que posteriormente vaya a leer a través de nuestro portal informativo, noticiasverquisimeto.com, tus palabras de aliento, de ánimo, de esperanza, hoy lunes santo, para todas esas personas que se encuentran ansiosas, se encuentran ávidas del amor de Dios, se encuentran a verse hasta dispersos en medio de esta sociedad, ¿cuáles serían tus palabras para con ellos y ellas? Mira, yo creo que las palabras que uno puede dirigir a una persona hoy día, el lunes, siguen siendo las mismas de ayer, ¿no? Saber y reconocer que hay un Dios que te ama tal y como eres, ¿no? Y reconocer que ese Jesús que se entrega y que hoy estamos contemplando, que está atado a la columna, lo hace por ti, porque te ama, pero que también te quiere bien. Si estás pasando la prueba, si estás pasando dificultad, si estás pasando por un momento muy difícil, mira a aquel que quiere entregarse por ti, porque aquel que se entrega quiere verte feliz, quiere verte contento, quiere verte pleno. Entonces, fíjate en el amor de Dios y encontrarás respuesta a lo que estás viviendo hoy. San Agustín, lo decíamos en el segmento pasado, uno de los grandes conversos de la iglesia, desastres hizo, pero abrió su corazón al Señor, escuchó la voz del Señor, y su madre siempre fue muy consecuente también junto a él. Pudiésemos hacer una similitud allí entre ese papel de la Virgen María y Jesús, de Jesús y la Virgen María, porque fue él quien, atento a la voz de la madre, hizo su primer milagro público, como son las bodas de Canaán. ¿Qué decirle a la juventud de hoy en día que esté atento a la voz de sus padres ante alguna circunstancia, digamos, desviada o contraviniendo a los valores y principios que hay o que debe prevalecer en la sociedad? Fíjate que hace un par de días una persona me hizo esa misma pregunta y yo le respondí así. Sí, los padres son un don de Dios en nuestra vida, son un regalo y de eso no tenemos duda, pero es cierto que nosotros esperamos de ellos que ellos nos comprendan a nosotros. Yo creo que los padres están para educarnos y buscan el bien de nosotros, ¿no? Entonces, a todos los jóvenes que tal vez puedan estar escuchando o viendo esto, sería que ellos sepan valorar lo que sus padres hacen por ellos, ¿no? Porque en el fondo, en el fondo, está un Dios actuando en medio de ellos que busca el bien para ellos, ¿no? Entonces, a veces nosotros como hijos, la etapa que estemos viviendo, ¿verdad? Nos ponemos rebeldes, actuamos, en fin. Son etapas que vivimos, pero al final de la vida sabemos que ellos han hecho lo mejor y nos dan lo mejor, fíjate. Tantos tus padres como los míos han buscado siempre lo mejor. Así es. No quisiera yo despedir esta bonita y fraternal entrevista que hemos tenido hoy acá con usted, Fray Gabriel, antes de que usted utilice las cámaras de Somos Televisión y de Somos 93.5 FM y nuestro portal informativo noticiasbarquecimiento.com tras su rol de ser promotor vocacional nacional de los Agustinos Recolectos en todo el territorio nacional. ¿Algún llamado a los jóvenes que tengan ese tipo de inquietud? ¿Dónde deben acudir? ¿A dónde deben escribir? ¿Qué cuenta en Instagram deben seguir? ¿O postear? ¿O Twitter? Si yo quisiera, o si ellos o ellas quieren ponerse al servicio del Señor desde el punto de vista de la vida consagrada. Pues sí, primero yo creo que la invitación sería dejarse sorprender por Dios en la vida, ¿no? Dios tiene un sueño, tiene un proyecto, una misión para cada uno de nosotros. No podemos vivir nuestra vida sin eso, sin sentirnos llamados, ¿no? El primer llamado es a la santidad, a la vida, y desde allí se despliegan todos los llamados de nuestra vida, los llamados continuos, ¿no? Si algún chico, una chica, tú te estás interpelando qué quieres con tu vida o que Dios te llama para algo más, pues puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 0424-334-3190. Y aquí en esta comunidad de La Consolación podemos atenderte también, ¿no? Y en las redes sociales puedes buscarnos como Recoletos-Venezuela, tanto por Instagram como por Facebook, ¿no? Nosotros queremos acompañar, sin duda alguna, ese proceso hermoso del encuentro de un joven con la llamada de Dios en su vida. Ese es el ministerio que tenemos y, sin duda alguna, Dios nos pedirá cuenta si lo estamos haciendo bien. Pero a todos los jóvenes, chicos, chicas, ¿verdad? Que tengan inquietud, pues pueden acercarse a nuestra comunidad y aquí gustosamente vamos a atenderles. Gracias, Iván. Gracias, Keiber. Gracias, Adrián. Y gracias al licenciado Israel por esta bonita oportunidad que estamos comenzando en este tránsito por toda la Semana Santa 2022. Recuerden ustedes una serie de programas especiales que hemos preparado para justamente glorificar a Dios con nuestras vidas y exaltarlo como Señor de todo lo creado. Así que hoy, lunes santo, estamos acá, justamente, en la parroquia nuestra zona de la Consolación. Seguiremos durante toda esta Semana Santa transitando junto a ustedes esta bonita experiencia no solamente litúrgica pastoral, sino también vivencial con las distintas entrevistas que estaremos haciendo. Fray, nos queremos despedirnos y ahora sí, por favor, para que usted nos imparta la bendición no solamente a los que estamos acá, sino también a los que lo están viendo desde sus hogares, desde sus casas, escuchándolo, leyéndolo, porque confiamos en que Dios va a seguir demostrando su benevolencia y su amor para con nosotros hoy, mañana y siempre. Su bendición para con todos nosotros y algún cierre final que usted quiera compartir. Finalizo con estas palabras. Vivan con pasión la entrega amorosa del Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A ser testigos del amor de Dios, sigamos nosotros en nuestros hogares con paz, con serenidad y sobre todo con mucha unión familiar en esta iglesia doméstica que está en cada uno de sus hogares. Nos vemos mañana Marte Santo en otro tiempo parroquial de acá del Arquidioceo de Arquidio Cimeto. Fray, muchas gracias por su tiempo. Se te bendiga. Gracias. 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 Gracias.